Estamos avanzando en el tema deportivo, le comentábamos sobre la previa de este partido amistoso entre Colo-Colo y River Plate de Argentina, aquí en el estadio Alcaldesa Esterroa Rebolledo. Repasemos los principales hitos de eventos deportivos aquí en nuestra ciudad. Últimos detalles, 10 de la mañana del 15 de noviembre en el estadio Esterroa Rebolledo. Preparación de equipos y la mantención correspondiente. Todos los detalles para un nuevo encuentro deportivo de nivel internacional. Octavo evento masivo realizado en el estadio Esterroa en lo que va del 2023. Más de 20.000 entradas vendidas ante sala del partido en Che Colo-Colo contra River Plate de Argentina. El recinto no es ajeno a los partidos internacionales, para nada. En mayo de 2023, New Blances se midió ante Flamengo por Copa Libertadores, encuentro que terminó en un empate. Pero igual de importante fue la llegada del seleccionado nacional argentino en la Copa América 2015, columna vertebral de una selección que luego sería campeona del mundo. Fue en este torneo donde el Esterroa Rebolledo se vestía con grandes eventos. Ambos partidos contaron con un amplio margen de público. El partido contra River Plate va en esta línea, cortes de tránsito. De ahí, ¿qué información es importante para la comunidad cuando ocurren estos hitos? Colo-Colo con River Plate. Por la ciudad y para nosotros, para mí, igual sube algo a las ventas. No tenía ni idea que iba a jugar. Los puntos seleccionados fueron desde Avenida Collao hasta General Bonilla y lo mismo entre Lago Villarrica hasta Las Violetas. Ahora, la congestión está más allá, en General Nova, pero no, a mí no, no me perjudica para nada. El negocio se favorece. No, porque casi nunca transito por aquí y encuentro que está bien, porque la seguridad es ante todo. Un encuentro deportivo es un evento familiar, principalmente, y por eso invitamos a la comunidad que participe de esta forma, a disfrutar de un evento masivo, una visita de equipos que son fuera de esta región y que finalmente alenta el desarrollo de la actividad deportiva y de una forma segura. Y para eso es fundamental que las personas planifiquen la concurrencia, utilicen los medios de transporte de la locomoción colectiva. Entrenamientos intensos. Un plantel que ha sido cuatro veces campeón de Copa Libertadores y que fue el hogar de grandes jugadores a nivel mundial, contra el equipo más veces campeón de la Liga Nacional y el único en Chile en ganar una Copa Libertadores. Fútbol del mejor nivel.